We Have No Idea de Jorge Cham y Daniel Whitteson, un libro de divulgación muy peculiar que trata, como dice el subtítulo, sobre todo lo que no sabemos del universo. Y la verdad es que desconocemos aspectos muy fundamentales. ¿Te interesa? Mi nombre es Pedro Jorge Romero y en este canal hablo de lecturas que me resultan interesantes y que creo que podrían interesar a otros. Suscríbete para no perderte ninguna. Los libros de divulgación tienden a ser libros que explican. Esto funciona así, aquello es otra forma, en el año tal se descubrió cual, y así sucesivamente. Lo cual deja inevitablemente la impresión de que la ciencia es un gran compendio de respuestas. Dada una pregunta, la ciencia siempre te la podrá responder. Sin embargo, la ciencia es ante todo un gran compendio de preguntas. Todo descubrimiento plantea su propio conjunto de dudas. La ciencia es más como una niña pequeña de desbordante curiosidad, siempre dispuesta acompañar toda explicación de un genuino y entusiasta. ¿Por qué así? Siempre queda más por descubrir. De ahí parte We Have No Idea, un libro de divulgación sobre las preguntas sin responder. Es una colaboración entre Daniel Wittenson, físico de la Universidad de California, y Jorge Cham, doctor en robótica y creador del cómic Pile, Hager and Deeper, sólo la vida de los estudiantes de posgrado. Con ese pedigree ya puedes imaginar que se trata de un libro muy divertido, lleno de bromas, chistes, juegos de palabras y dibujos tremendamente graciosos. Pero también es un libro muy serio, porque ambos autores comparten el mismo respeto por el conocimiento científico. Pero respeta sobre todo lo que queda por explorar. Un ejemplo muy sencillo. Consideremos todo el universo. Ahí están todas las galaxias, todos los átomos, todos nosotros, todos los libros. Pues bien, de esa totalidad, lo que conocemos, lo que se puede explicar con las partículas que tenemos controladas y tres fuerzas fundamentales, no es más que un 5%. Luego tenemos un 27% de algo que los físicos llaman materia oscura, algo que debe estar ahí para que todo funcione. ¿Y el resto? Pues el 68% restante es algo llamado energía oscura. Si la materia oscura es misteriosa, la energía oscura lo es todavía más, aunque se cree que es la responsable de la expansión del universo. Por tanto, no se sabe prácticamente nada del 95% del universo. Pero incluso esa delgada porción contiene muchos misterios. Es una situación ciertamente curiosa saber que queda todavía tanto por saber. Y los autores insisten una y otra vez que eso no tiene nada de malo. Que justo eso es la ciencia. Que el vértigo de tanta ignorancia debería producirnos la alegría de tantos posibles descubrimientos. Que nuestra comprensión del universo podría cambiar radicalmente de una forma que solo no podemos predecir. Es que ni podemos imaginar. ¿Y de las cosas que se saben? Pues también muchas dudas. ¿Las partículas elementales son realmente fundamentales? ¿No estarán a su vez formadas por algo más fundamental? ¿Por qué la masa gravitatoria coincide con la masa inercial? ¿Qué es el espacio? ¿De qué está hecho? ¿Y el tiempo? ¿Qué hay del tiempo? Y así una y otra vez. El Big Bang, la teoría del todo, la antimateria, las dimensiones de nuestro mundo. Misterios, misterios y misterios. We Have No Idea es un libro optimista, mira ese mar de ignorancia y se alegra de las posibles respuestas. Pero no es un libro ciego, es consciente de que cabe la posibilidad de que ese ciclo de preguntas, respuestas, nuevas preguntas, no acabe nunca. ¿Podremos algún día responder una pregunta aparentemente tan simple como ¿Por qué existe el universo? Nadie lo sabe. Quizás no. Quizás sí. Y desde el punto de vista de este divertido e inteligente libro de divulgación, no saber es buena parte de la gracia. ¿Hay otros libros de divulgación similares? ¿Tienes alguna recomendación? Deja tus comentarios. Y si te interesa ver más vídeos sobre mis lecturas, ya sabes, suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!